Con el respaldo de casi 45 mil colombianos y colombianas conseguimos dar voz y presencia nacional a nuestro proyecto político. Esta es apenas una gran victoria de todas las que tendremos que conseguir para transformar el país. Gracias a ustedes hoy estamos acá en el Congreso de la República. Allá afuera. Las investigaciones por la parapolítica. La GIS política. De agro ingreso seguro. Llegaron hoy a un punto sensible. Se nos percibe como un cuerpo extraño y ajeno. Los ciudadanos no se reconocen en sus congresistas. Es claro que necesitamos recuperar la confianza de nuestra gente en el quehacer político. Por eso nosotros hemos decidido aquí en nuestra oficina, en nuestro lugar en el Senado de la República, construir un espacio público abierto y visible. Buenas tardes. El concepto es sencillo y consiste en hacer públicos los problemas de nuestra gente. Creemos que la solución empieza si somos capaces de entender que los problemas no son individuales, son problemas generales y además deben visibilizarse. Eso explica un espacio abierto, sin divisiones ni lugares reservados. De hecho, cuatro cámaras de video transmiten en vivo y a través de internet todo lo que aquí sucede. Respondemos así a nuestro deber de trabajar por la sociedad sin ocultar nada. La labor de renovación apenas comienza. Donde sea que usted se encuentre, queremos invitarle a que participe de la creación de este espacio. Imagine con nosotros en qué se puede convertir esto. Pase la voz, síganos en la red, propónganos un programa o mejor, envíenos el suyo. Invitamos a los colectivos y grupos de trabajo a que usen este espacio, para que planteen públicamente sus problemáticas, sus experiencias y sobre todo sus soluciones. Estamos para escucharle, estamos para servirle. Bienvenidos a la oficina pública abierta y visible. ¡Suscríbete al canal!